si adivinas que carro es este sin ver el lobo te reconozco que sabes de carro pero macizo a ver comenta suscríbete al canal mucho, a lo mejor si lo vengo a saber otro algo mejor no carro viejito pero bonito vamos a ver que le atina al que le adivinen le pido un saludo en el próximo video ánimo, saludos no y e y Gracias por ver el video.